Bueno, me encanta que haya regresado a la televisión, ella es fiel, fiel televidente de Bendita, ella y toda su familia. Estamos hablando de Katy Fulop, volvió la alegría, ella es alta. Una compatriota. Ya se va a acomodar. Compatriota mía. ¿Suelo venezolano? Claro, yo soy venezolano. ¿Y de dónde? Lo único que te faltaba a vos era ser venezolano. Lo único que le faltaba a Gabriel Cartanera. Así en Maracay, Estado de Aragua, a 40 kilómetros de Caracas. ¿Pero qué tiempo tú tenés? ¿Por qué viniste acá? ¿Paracaidista? ¿Qué es tu país? ¿San paracaidista con venezolano? ¿Venezolano? ¿Le falta partero? ¿Volver a tu país? ¿Volver a tu país? ¿Volver a tu país? ¿Robar cámaras? ¿Venezolano? ¿Y venezolano ahora? Sí, no tengo la idea, claro, soy venezolano, nació en Venezuela. ¿Pero cuántos años haces acá? ¿Venezolano y qué? Bueno, a los tres años. ¿Está desde los tres años acá? Nació en Venezuela. Nuestra hermana Mónica, que vive en Venezuela, y ve el programa, tengo a mi padre, que vive toda su vida allá. Pero estás aquí desde los tres años, vos sos más argentino que el dulce de leche. De hecho, sos más argentino que la especulación. ¿Por qué podés? Pero no me podés, todo es motivo para pegarme. Yo simplemente quiero venezolano. Esto nos trajo Beto, esta es la gente que trae Beto. Pero bueno, la compatriota de Cartañá empezó su nuevo programa, mirá. Haciendo gala de su desbordante entusiasmo caribeño, la enérgica Caterin Fulop asumió la conducción de su flamante envío que contó con la presencia de su universo personal, tal es así que estuvo presente Sudorima y una de sus hijas, criatura que se tuvo que fumar sin atenuantes, que la conversación se orientara hacia pormenores de la actividad carnal de sus progenitores. Chicos, bájenlo, este no era el tépero. ¡Bájenlo, este no era el tépero! Gordo y cabezón. Que son mi marido, Ova Sabatini y la Tiziana Sabatini. ¡Ve la emoción que la quiero ver ya! ¿Cuál es tu papel en este programa? ¡No, no sé! No, pero hoy voy a hacer ensalada fresca. ¿Acaso no hay más ensalada? No, no hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son p*** de ustedes? Tiene lechuga, espinaca, lo principal, la base y las salsas verdes dulces. Pan, salame. Lleva frutillas en gajo en la ensalada, en naranja y la vinagreta es yogur natural. ¿Cuánto tú me hiciste esta ensalada, Juana? Ella, le digo, me resuelve con cualquier cosa. ¿Quieres que te mande una longaniza para que la pruebes? Si vamos a entrar en detalles. A ver, quiero que entremos en detalles. Bueno, le digo. A ver, dígame. Porque antes tenía ayudante todos los días, a tiempo. ¿Cómo te quedó eso, eh? Bueno, mis chicos, ve yo. ¿Nos vas a hacer una entrevista? ¡Mire! ¿Hubo un antes y un después del chip sexual? ¿Cambió algo? ¿De parte de quién? De parte de ella. Yo puedo decir que sí, ¿eh? Yo puedo decir que sí, ¿eh? ¡Opa! ¿En qué? Porque los dos lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos los dos. ¡Ah, vos también lo tenés! ¿Y vos qué? ¿Por qué decís que hubo un cambio? Sí, a veces se escucha algo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! A parte de tanto de tiempo a lo ves. Eso que cierro todo, pongo música. Eso que pongo música, cierro todo. ¿A qué hora sucede esto? Son los sábados después de ir a cenar. Hijo de puta, ¡acagüe este! ¡Ah! ¿Es así? Quiere decir que los demás días no escuchan algo. No llamar eso. ¿Es así o no? No, los demás días no. Y bueno, puede ser. Yo tomo mis precauciones. Te pongo la música, la... ¿Viste? La radio. Igual si los sábados solo escucha, quiere decir que... Lo venimos manejando. Lo vengo manejando bastante bien. ¿Pero después le ponemos verdadero? Sí, vale. ¿Qué demás? ¿Es verdad que Oba quiere tener sexo todos los días? Ay, papá. ¿Verdadero? ¿Tápate los ojos? ¿Yo tengo que estar acá? ¿Tápate? ¿Tápate acá? ¿Tápate? Bueno, perdón. No podía parar de tener sexo. ¿Es verdad que hay fotos y videos escondidos? ¡Oh! Uy, me agarró un tsunami seminal. Se me pegaron los muslos. No, hubo una foto una vez que yo tomé, ¿te acuerdas? Cuando... No, no hay. Yo sé cuándo está mintiendo. No, no, no hay. No, no, no hay. ¿Vos decís que hay? No, no hay. Uy, es una pileta. Si tienen hongos, no entres. Ay, perdón. De esta manera, en un debut plagado de buenas intenciones y con mucha polenta para remarla, la vitaminada Fulop y sus secuaces escénicos terminaron dando la nota al involucrar a la hija de la modelo en una charla hot casera sin ninguna necesidad. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Todo el mundo hablando de tu chip sexual. Increíble. El tuyo y de loa. Sexo en el balcón. Ah. Multa. No. Por chancho. Déjame decirte que estuvo muy en la tija y por... Es una confesión tremenda. Bueno, me avergonzó delante de mi público, de mi gente. ¿Qué dijeron después cuando estaban en casa? No, no, no. Fue matarnos de risa. Y yo le digo, bueno, gorda, pero tú, bueno, o vayan, vayan a otro lugar, váyanse de casa. Madre, madre. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Tite me dice, bueno, mamá, pero esta es mi casa. Yo le digo, bueno, tenés razón, entonces sube fuerte el volumen para que no escuche. Se le fue, no, se le va a ir. ¡Estoy cansada de la muguita! ¡Estoy cansada! Ya está, están grandes, súper... Si no, les pago el psicólogo. Claro. Les pago el psicólogo. Yo ya le decía a Dantes que tenía que ir todos los días al psicólogo. No hay nada que pagar. Claro, lo que pasa es que viven en un tres ambientes, chicos. Eso digo yo. Es el producto del departamento. Se supone que esta gente tiene plata como para venir. Tres plantas, tres pisos, uno en cada uno, abajo, quiero decir. A mí no me gusta, yo la quiero mucho a Cati, me cae re bien, Juanita, la empleada, también Miran Bendita. Pero para mí, mamá y papá lo hicieron tres veces, nada más. Nada más. Y solo para tenerte a vos. A mí y a mis dos hermanos también, nada más. Es como un espanto. Es un espanto, no podés hacerle vivir eso a tus hijos. No, yo soy como Cati, prefiero pagar el psicólogo que dejar de ponerla, te lo digo ahora. ¡No! Está muy bien. Pero para un poquito. ¿Cómo superas que tus hijos sepan el día y la hora en la que su hijo? ¡Claro! ¿Cómo lo superas? La nena nos hace que cambiar el ritmo. ¿Qué necesidad? No la puedes echar de la casa un día y ahí hacerlo. Ay, pero no, ¿cómo vas a echar a tu hija y a tu madre? ¿Cómo no salía? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero qué marco. Perdóname, fíjate cómo vemos como un defecto, algo que es una virtud. ¿Qué? Porque Oba y Katerin le están mostrando a su hija, ¿no es cierto? Que se puede llegar a los 50 años con pasión, con amor, con cariño. Pero porque están más fuertes que aliento de oso los dos. Están haciendo, perdón. Están haciendo exhibicionismo. No, le estamos mostrando a su hija. No, le estamos mostrando a su hija. No, no. A la aventura no les cree nada, te digo. Le estamos mostrando a su hija. A la aventura no les cree nada, te digo. A la aventura no les cree nada, te digo. A la aventura no les cree nada. No, más allá de todo, creo que la chica no tiene por qué estar presente en ese diálogo. Me parece que no corresponde, la ponen incómoda. Ella misma dijo, no tengo que estar acá. Me fui más allá de lo típico de lo que me hace todo el mundo. Para mí, todo fue una fachada. Para mí, después de cierto tiempo, que tú tienes 50 años casi de relación con una persona, no sé, yo tienen 25, ¿no? Ya la pasión como que se apaga un poco, ¿eh? Entonces, para mí, que todos se confabularon, dijeron, vamos a hablar del chip, de que pasan cosas y no pasa nada. Gracias. ¿Qué te pasó? Bueno, mi vida, ¿cómo pareció? Yo creo que sí, que es verdad, que nadie tiene... Estos que se hacen así, las mariposas duran poco. No sé. Pero mi mariposita anda muy bien. Yo estoy casada hace 20 años. Después se te transforma en murciélago. Hay pareja donde mantienen la pasión. Bueno, y acá la señora... Exacto, ella dice que no. Bueno, ya está con la vaina. Podemos mandar al frente. Los viernes. Ella no hace... Perdón, los viernes. Tu viernes. Yo puedo contar viernes y sábado. Pero... Ani Ventura no es humana. Ani, son distintos. Es una mutante. ¿Qué es un chip sexual? ¿Para qué? Digo... ¿Para qué? ¿Para que explote? El chip sexual lo hacen con partes de Ani Ventura. ¿Para qué vamos a gastar? Dicen la misma. Pero digo, a mí me encantaría tener 40 años de matrimonio, pero voy cambiando de gestión. ¿Qué vamos a hacer? Aguanta la teoría de Mimi y ella. Claro, ella no tiene chacosidista. Yo voy robando. Tres años va robando. Igual el chip sexual más importante y real, fuera de chip, vamos a poner todo fuera de chip, es el cerebro. Con la cabeza tú puedes hacer de todo. Yo quiero hablar. Yo quiero lo que acabas de decir. Si ellos, si ellos, después de 20 años, mantienen la pasión. Es mentira. Es mentira, porque yo soy interna muy... ¿Opa? Exclusivo. ¿Qué sabe? Es mentira. Todo eso fue ficción, dice ella. ¿Qué hable? Que debes a tu público... Ustedes saben que yo me caracterizo en el medio por siempre tener data segura y concreta de todo tipo de temas. Compartila. Entonces, aquí yo tengo data mortal y sé que no pasa prácticamente nada. Opa. Más allá de que estén buenísimos. Yo la banco a Caterin desde el año 87 que ganó en Venezuela y era mi favorita. Está caliente con mi Caterin. No, se nos hacía casada. Le mandamos un beso y nos alegramos mucho por este comienzo que es el programa que está haciendo, que se llama como... Tardes Bellas. Tardes Bellas. Tardes Bellas, como ella.